Si de repente en este programa te enteras de fechas de recitales, lanzamientos de demos locales y un sinfín de cosas de tu mano, diste la tecla justa, Chorupán Roro, más clásico que los versos de los políticos. ¡Se te quedó la moto! Despreocupate, porque en Service General te la dejamos pipicucú, ciclomotores, scooters, motos de alta cilindrada y más. Anotate este teléfono, 156-41-57-61 o acercate a Castro Barros, 2476, Monoblock 9, Planta Baja D. Y después... ¡A todos ustedes, señores! ¡A todos ustedes, señores! ¡A todos ustedes, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estaba contando los años, qué es lo que se me pasa por la cabeza en este momento. Una vez me dijeron, loco, hace mucho tiempo, si seguís cantando así, se te van a cortar las cuerdas vocales. Y yo le dije, loco, yo canto de corazón, vieja. A mí no me interesa si se rompe todo. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me descargó siempre a mí, lo que me hizo bien. Y bueno, quiero pedirle muchas disculpas. O sea, es un accidente, lo que me pasó no puedo cantar, realmente. Quiero agradecer a mis compañeros que, ¿entendés? O sea, que se la revancan y que somos muy amigos y muy unidos. Y esperemos estar mucho tiempo más así. Y, discúlpenos, y de corazón. Así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Y hay que saberlas asumir. Muchas gracias. 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 Gracias a los chicos de CN, a los chicos de Cállate Flander. Gracias al memo, gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Para los que no saben, el solo hecho de venir a estar acá a mí me cuesta 100 pesos porque yo estoy viviendo a mil kilómetros de acá. Entonces, es doble la amargura. Dicen que el hombre solo vive de sueños. Miro al cielo y estar cada vez más gris y nada puedo hacer, tratar de ser feliz. Miro al cielo y estar cada vez más gris y nada puedo hacer, tratar de ser feliz. Y me escondo y trato de entender cómo pasa el tiempo y tengo que crecer. All in my dreams me vas a entender, all in my dreams. No, no, no. All in my dreams me vas a ver regir. All in my dreams. Mi papá me enseñó que donde solo vive de sueños, de ilusiones y de ahí crea su propio destino. All in my dreams me vas a ver regir. All in my dreams. No, no, no. All in my dreams me vas a entender. All in my dreams. 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 Oh, in my dreams Me vas a defender Oh, in my dreams Oh, in my dreams Bueno, se hace lo que se puede Lo que no se inventa Bueno, es un Una noche muy especial Porque pasaron muchas cosas raras Muchas cosas que no suelen pasar Y bueno, hoy me van a ayudar Varias personas Que están dentro De la familia, que es esto De la familia SN Amigos Que me van a hacer Me van a acompañar y van a tratar De que esto no sea tan Pesado Matías está muriendo Matías se quiere matar Bueno, este tema Lo voy a cantar con un Con un chico que se llama Matías Gutiérrez Un gran Aficionado De los fabulosos Skylax Y Por lo menos Para pasar el buen rato Bailemos un poco Y Disfrutemos Lo poco que tenemos Vuelvo a casa temprano hermano Nada salió como lo esperaba Él es mejor Se Mi Llega 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 Porque cantaba buenas canciones Y Era lo que vuelvo a trabajar Y A la Bras So So Pa De T Al De Consol La quiero pero Él es mejor Se Nos Dime La Llega Y mi palabra, mi palabra, no Tu fuente de reír no fue la ilusión Él te hablará Te dirá que no soy confiable Y que este tipo es más razonable Pero no, mujer, esta noche Esta noche son tan bien Y ahora tu padre volverá a hablarle No, 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 no ¡Sólo de mí! Fue lo que hace temprano, vamos Nada salió como lo esperaba Él es mejor Se la llevó Porque cantaba buenas canciones Y él habló de buenos trabajos Y ahora habló Su padre Mi mal amor Mi mal amor Mi mal amor Mi mal amor No, 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 no No, no, no Y esto es hora que lo espero no es mejor Que no soy mi mal amor Mi mal amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muchas gracias a Matías ¡A vos, que la vida! 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 Un avisito el sábado que viene Hay un recital en el Teatro Poquelín Toca Centro Asistencial y Sin Sentido A las 9 más o menos Va a estar bueno Bueno, y también el sábado pero a las 11 Toca ATP y Archie Y bueno, hay una bola de teatro que se llama Muerta En Victoria Alternativa A las 11 Así que vayan a las 9 primero Nos quedan un rato Ahí a la vuelta Ok, vamos a hacer un tema Nuevo Es que ya no es tan nuevo Pero es el último Este tema se llama Como Huellas Es el último que escribí Identificado bastante Hoy me dio un quer Como Huellas En el mar Tus besos cercaron mi destino Largas noches Mi alma llora Largos días Mentrandose ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Y listo ¡Buen día! Quiero un poco más Por favor ¡No! ¡No! Dice un mujer como el otro en el mar Sus resuelves fueron mi destino Largos noches, largos días Mi alma llora quejándose ¡No! Entre noches pierdo sensibilidad Entre días me escondó de atrás 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 Chips, butter, cake, bendito, butter, cake Chips, butter, cake, bendito, butter, cake Chips, butter, cake, bendito, butter, cake Chips, fútbol de una mierda Actitud es otra guerra de la libertad Todos somos iguales Pero el ritmo se, somos sexual No, 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 no Dios, que no me mires Ya no me soportes Todos somos iguales No importa tu elección sexual 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no El próximo tema se llama The Whites, I'm stopping now Me va a sudar un amiguito de la Click Alive que se llama Diego Una persona que quiero y que adoro con el alma Se llama Diego Me va a sudar un amiguito de la clima Stop it now, stop it now, you wanna stop it now, you wanna stop it, you wanna stop it now, you wanna stop it, you wanna stop it now ¡Suscríbete al canal! No, no, no 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 Tú eres el peinador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llama Overcast Traducido Traducido al español Nublado Lastimablemente no lo puedo cantar este tema Estoy demasiado roto Voy a llamar a dos amigos Que están también dentro de la familia Un chico que ya bueno Los dos los conocen, ya Cantan ahí en sus respectivas bandas Uno es Eva, el niño Y el otro es Manuel Y lo van a hacer ellos dos a este tema Y se los dejo a ellos En la mano de ellos Hola, hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha hecho chico vida no es lo mismo No sé si ahora vuelvo, mañana despertaré El aire es mi comida y mi vida Si pensaré mañana viene el ayer Hoy sigo tu placer Para que nunca voy a vencer Ya no estoy en casa, no te ha hecho chico vida no es lo mismo No sé si ahora vuelvo, mañana despertaré El aire es mi comida y mi vida Si pensaré mañana viene el ayer Hoy sigo tu placer A que nunca voy a vencer Ya no sé qué voy a hacer Lovercat with me Ya no sé qué voy a hacer Lovercat with me Ya no sé qué voy a hacer Lovercat with me Ya no estoy en casa, no No sé qué voy a hacer No sé si ahora vuelvo Mañana despertaré El aire es mi comida Que me duela Sin pensar en mañana Tiene la sed Si ahora me viajé Aquí nunca voy a hacer No sé si ahora No sé si ahora Se entusiasmo con eso y se va a quedar a hacer un temito mas Este tema se llama No Name ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Mis sueños llegan, lejos del horizonte Ellos son los que me esperan, del rincón de mi esperanza Para vos, para vos, esto no es más que un amor Que cayó, cayó en un abismo de horror Sin pensar, sin pensar, es maltratar a un Dios Del amor que nos sirvió a los dos A los dos, a los dos Mi cuerpo nace de las derrotas Y las miserias de mi existencia La lluvia cae, el cielo crece Pero de pronto, desaparece Mis sueños llegan, lejos del horizonte Ellos son los que me esperan, del rincón de mi esperanza Para vos, para vos, esto no es más que un amor Que cayó, que cayó en un abismo de horror Sin pensar, sin pensar, es maltratar a un Dios Del odio, del amor que nos unió a los dos A los dos, a los dos A los dos, a los dos ¡Solo!